Y ya estamos en comunicación con Ariel Helblum, director del Centro Simón Bicental para América Latina. Bienvenido, ¿cómo estás? Ariel, un placer saludarte. Aquí Sergio Rosso. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Muy bien, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Ariel, lo primero que te quería preguntar, ustedes sacaron un comunicado oponiéndose a la designación de Rodolfo Barra. Te quería preguntar por qué, básicamente. Y si nos podés contar en resumen quién es Barra. A ver, esto no es nuevo. Nosotros ya le habíamos pedido la renuncia en el año 1996, cuando era ministro de Justicia, porque había trascendido por ese entonces y nunca se negó que él formaba parte de la organización de ultraderecha Atacuara. Aquella que por los años 1960 y picos, en forma parapolicial, atacaba de una forma, digamos, neonazi directamente, a instituciones y a personas judías y a las que se relacionó con dos graves incidentes por ese entonces, entre otros uno muy conocido, fue el caso Cirota. Ataques a sinagogas, etcétera, etcétera. Todo esto respondiendo a un aumento del antisemitismo luego del secuestro en la Argentina de Adolfo Eichmann. Por lo tanto, digamos, si bien Argentina después superó con Israel el tema diplomático, cabe decir que este secuestro que se llevó adelante fue para llevarlo a juicio, un juicio que se transmitió en vivo y fue la primera vez en el año 1960 donde el público pudo escuchar en vivo y en directo a las víctimas, a las sobrevivientes del holocausto, relatar en primera persona lo que había vivido. Argentina, este secuestro en realidad se hizo, entre otras cosas, porque extraoficialmente Argentina, a distintas consultas que le había hecho, había advertido que no lo iba a extraditar, que no iba a extraditar a él ni a ninguno. Bueno, cosa que ha cambiado después con los años respecto a la posición respecto de los criminales. Bien, clarísimo. A ver, hay otros sectores de la comunidad que se manifestaron más expectantes, digamos. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, bueno, toda la experiencia, toda la trayectoria que tenés vos, digo, ¿podemos decir que esa designación está como dividida la comunidad? Mira, yo no voy a entrar en la opinión de otros respecto de lo que han hecho. También en 1996 pasó exactamente lo mismo. Él dijo lo mismo, estas fueran cuestiones de mi juventud, pero, a ver, no estamos hablando de alguien que fue a tirar un petardo, sino que es alguien que estaba reivindicando el peor de los regímenes de la historia. Y no es una broma de juventud. No es una inocentada. Estamos hablando de reivindicar la peor matanza de la historia de la humanidad, de un régimen que se llevó a todos los derechos puestos. Y la verdad que, en su momento que él haya sido ministro de la Corte Suprema, ministro de Justicia, y que hoy lo intenten poner como el jefe de los abogados del Estado, y la verdad que no es ninguna garantía. Se lo hicimos saber en forma personal cuando, digamos, hubo una historia bastante parecida, en la cual, en aquel momento, él dijo, bueno, y hubo gente que dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata, esperaremos a ver cómo actúa. Y nosotros estuvimos presentes en su oficina entendiendo que, digamos, por ese entonces el presidente en 1996 viajaba a los Estados Unidos para presenciar el acto inaugural de los Juegos Olímpicos en Atlanta. No sé si se acuerdan. Y el avión iba a bajar en Atlanta donde está la sede de CNN. Y nosotros decíamos, bueno, serán explicaciones que cuando la CNN le pregunta al presidente cómo puede ser que en el país donde hubo dos atentados con bombas a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, su ministro de Justicia tenga antecedentes nazis. A lo cual, unas horas después, renuncié. Clarísimo. Estamos hablando con el doctor Ariel Helblum, él es director del Centro Simón Bicental para América Latina. Aprovecho tu tiempo y te quiero preguntar, contanos algo acerca del Centro Simón Bicental. ¿Qué hacen? Digo, para nuestros oyentes, ¿a qué se dedican? Miren, primero, Simón Bicental es una gente joven que no saben quién fue. Perfecto, perfecto. Un sobreviviente del holocausto que era arquitecto, pero desde el día que terminó la guerra hasta el día que murió en 2005, dedicó toda su vida a poder juntar toda la información necesaria para llevar a la justicia a los criminales nazis y sus gustosos aliados. Fue conocido como el cazanazis, pero él lo que se dedicaba era sencillamente llevarlos a la justicia. Su tarea ha logrado a lo largo de los años que casi 1.100 criminales sean identificados, ubicados, expuestos y juzgados y eventualmente condenados. En el año 1977, un grupo norteamericano se acerca y le plantea que querrían ser los abanderados de seguir adelante con su tarea cuando él no esté. Él sostuvo que los nazis a los que él buscaba eventualmente la naturaleza se iba a encargar de ellos, pero que la tarea por hacer era denunciar a los nuevos tipos de racismo, de xenofobia, de discriminación, de antisemitismo y especialmente desde la década de 90 en la Argentina y 2000 en Estados Unidos el terrorismo, que son todos estos fenómenos que atentan contra la convivencia en la diversidad. Seríamos algo así o intentamos cumplir con su legado tratando de ser unas instituciones como las que en la década del 30 no existieran para impedir que esta gente llegue al poder y advertir a la población sobre eso. Impecable, agradecemos y valoramos mucho el trabajo que hacen vos ahí y un gran equipo, así que te lo agradecemos, estamos en contacto y ante cualquier duda que nos ayudes a pensar te vamos a volver a convocar. A sus órdenes, muchas gracias a ustedes. No, un placer enorme, hablamos con el doctor Ariel Helblum, director del Centro Simón Bicental para América Latina, pasó aquí en voto 2023.